Buenos días colegas, aquí tenemos un Honda Civic 2001. Esta Honda Civic tiene un fallo que limita la RPM, la revolución, a 3.000 y corta y sigue acelerando, pero es corta. Este Civic tiene dos rancha, uno en el eje leva, que es para las chispas, y otro en la volante del cigüeñal, que se encuentra aquí abajo. La causa del fallo es el cranchá de la polea del cigüeñal, que se encuentra aquí. Para proceder a montar ese cranchá, tenemos que quitar la batería, para así evitar cualquier circuito. Luego, usamos esta herramienta especial para agarrar el centro de la volante. Luego, usamos el cubo 3 cuartos, que es para sacar el cigüeñal. Debe moverlo. Aquí, sacamos la volante. Luego, quitamos la tapista plata, que se encuentra alojada. Y ahí mismo está el sensor. Lo quitamos. Y aquí lo tenemos. Reemplazamos ese cranchá. Y está resuelto el problema.